Como impulsor, él, del Plan Araucanía, su tono ha sido más conciliador, quedando ajeno a las complicaciones que ha debido enfrentar el Ejecutivo. Para algunos, una situación que responde a la estrategia del bueno y el malo. Niegan cualquier tipo de tensión o conflicto en la manera como se ha enfrentado la crisis desatada por la muerte de Camilo Catrillanca. Desde el primer día, el tono que usó el ministro Alfredo Moreno, encargado de liderar el Plan Araucanía, fue distinto al resto de las autoridades de gobierno. Todo lo avanzado retrocedía con consecuencias aún insospechadas. Nuestro camino no es el camino de imponer la fuerza, nada, simplemente es dialogar si está abatido porque se pierda la vida de un joven de 24 años. Hemos trabajado y tenemos que trabajar para que no hayan más Camilo Catrillanca. Moreno reveló esta mañana en Bienvenidos que habló hace pocos días con el padre de Camilo Catrillanca. En el trabajo previo con las comunidades mapuches para impulsar el Plan Araucanía, conoció a muchos de los loncos de la región. Loncos que incluso se abrieron a encuentros históricos, como la cita entre Aniceto Norín y Jorge Luxinger Macay. El principal problema en ese lugar es la desconfianza de unos con otros y esto es nada colabora con eso. Durante los últimos días Alfredo Moreno se ha desplegado a los distintos medios de comunicación con un objetivo claro, salvar el Plan Araucanía e intentar restablecer las confianzas en una zona donde claramente están dañadas. El hecho real es que aquí aparecen cuerdas separadas, aparece un malo, aparece un bueno y el bueno aparece que es el camino que debemos seguir. ¿Eso se puede capitalizar políticamente? Sí, creo que se puede capitalizar políticamente. Ahora tiene su... El legítimo, tenemos que discutirlo. Me parece un poquitito inmoral cuando ocurrió un hecho de esta naturaleza y tenía todo el gobierno y particularmente algunos pasándolo mal y dando la cara, tratar de opinar desde la galería cuando eres tu parte del propio gobierno, capitalizar la ganancia y que ellos hagan el trabajo difícil y yo sigo corriendo por el lado. Y Moreno es el que está en la galería. Hay voces que le cuestionan a Moreno el tono conciliador y ajeno, dicen al conflicto, siendo que también es parte del comité político. Naturalmente nos duele lo que ha pasado, es cosa de conversar con las personas en la región, lo que yo hablo con todos durante todos estos días y lo que escucho una y otra vez es no podemos perder lo avanzado y no lo vamos a perder. Por ahora Alfredo Moreno juega todas sus fichas para salvar el plan Araucanía. La apuesta es alta y la duda es si lo logrará o no. ¿Y cuándo va a volver a la Araucanía de viaje? Dice que volverá muy pronto a la zona, consciente que su llegada no debiera generar la resistencia que sí podría provocar la presencia de otras autoridades. Moreno lleva a la delantera, al menos por ahora.